¿Son ustedes, queridas? ¿A qué debo el placer de su visita hoy? ¿Han venido con la intención de leer algún libro o para verme a mí? Hemos venido a verte, tan consideradas como siempre. Pero por desgracia, hoy no me viene muy bien. Justo estaba ocupándome de un asuntillo, por lo que no podré sentarme a tomar té con ustedes. Lástima. ¡Guau! ¿Lisa tomándose en serio el trabajo? ¡Paymon no puede creerlo! Tienes razón. La última vez que estuve tan inmersa en el estudio fue cuando estaba en la Academia de Sumer. Hacía mucho que no tenía que concentrarme así. Es agotador. ¿Acaso estás escribiendo una tesis? Ya que tienen tanto interés, ¿les gustaría participar? ¿Querrían revivir conmigo los recuerdos de mi época de estudiante? No intentes encasquetarnos tu trabajo. ¿No quieres entonces, Charmed? Sería una oportunidad única de trabajar junto a mí. Y habría una generosa recompensa, claro está. Cuéntanos primero de qué se trata. Bueno, ya deberían saber que los caballeros siempre han estado investigando sobre el campo de la alquimia. Pero la mayor parte de dichas investigaciones se han llevado a cabo en laboratorios, por lo que el pueblo llano sabe bien poco sobre la alquimia. Como resultado, las investigaciones en las que tanto capital hemos invertido no han tenido un impacto lo suficientemente amplio. Por tanto, Jane pretende popularizar los beneficios de la alquimia entre la gente. En la fase actual, esto significa dar a conocer las pociones alquímicas. Por eso, además de los asuntos de la biblioteca, también debo ayudar a supervisar el suministro de pociones de los caballeros. Por no decir que el estudio de las pociones era una de mis antiguas áreas de investigación, así que para Jane, no hay nadie mejor que yo para este trabajo. Pero si queremos hallar el equilibrio entre las necesidades diarias de la gente, hemos de ajustar ligeramente los ingredientes alquímicos. Los métodos de preparación también deben simplificarse. Y así es como, poco a poco, un proyecto que parecía sencillo en un principio ha terminado convirtiéndose en algo mucho más complicado. Entonces, ¿necesitas nuestra ayuda en la investigación? Pero, ¿nosotras no sabemos mucho sobre la teoría de la alquimia? No es eso. Ya tengo pensado el trabajo perfecto para ustedes. Aunque la investigación sobre las técnicas de elaboración avanza a un ritmo estable, si no recopilamos las opiniones del público sobre su uso, no lograremos averiguar si podemos satisfacer las necesidades de todos. Pero, si vamos a desarrollar pociones al mismo tiempo que recopilamos datos sobre su recibimiento, necesitaremos un método más eficiente. La solución que ha hallado es abrir una tienda de pociones alquímicas. Así podremos elaborar las pociones a la vez que obtenemos un mayor entendimiento sobre las necesidades diarias de la gente. Así mataríamos dos pájaros de un tiro. ¿Siempre se te ocurren buenas ideas, Lisa? Bueno, siempre, siempre... Pues claro, y todos sabemos que este trabajo le queda como anillo al dedo a la mejor entre los caballeros, Charmed. Cuando estudiaba en la Academia de Sumeru, los pupilos también nos ayudábamos los unos a los otros con nuestras investigaciones. ¿Acaso no les gustaría saber lo que se siente al vivir una experiencia tan rebosante de vitalidad, queridas? Sí, suena muy bien, pero lo que realmente quieres es holgazanear, ¿verdad? Está bien, hagámoslo por Lisa. Sabía que podía confiar en ti. Cuando hayas terminado el trabajo, te recompensaré personalmente. Los preparativos iniciales de la tienda ya han sido completados. De lo demás, hablaremos cuando nos encontremos allí. Sí, aquí es donde queremos abrir la tienda. Vaya, ¿y te has estado encargando de todos los preparativos tú sola? Todo esto es fruto del esfuerzo conjunto de los caballeros. Jean se encargó de preparar el capital necesario para abrir la tienda, y Albedo y Sácarosa nos ayudaron con los ingredientes y el equipamiento necesario para la elaboración de pociones. Por otro lado, la compañía de logística se ocupará de reabastecimiento de suministros posterior. Y ahora que ustedes han decidido unirse, la carga que llevo a los hombros se ha aligerado considerablemente. Claro. Estos días, los caballeros han estado publicitando la inauguración de la tienda, así que podremos abrir oficialmente cuando estemos preparadas. Bueno, no hay tiempo que perder. Usen estos ingredientes para intentar elaborar una poción. A ver, a ver, espérate, espérate. Te has iniciado en el camino de la alquimia. Bueno, te has iniciado o me han iniciado a la fuerza. Usa estos ingredientes y algo de inspiración para intentar elaborar una poción. Coloca ingredientes y ocupa todo el espacio que puedas para aumentar el índice de mezcla de tu elaboración. Cuando dicho índice llegue al 100% o más, podrás elaborar una poción. Estado actual de la poción. Constitución, fuerza, agilidad, intelecto, carisma, equilibrado. Ajá. ¡Suscríbete! 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 En cada ciclo de trabajo comenzarás con un intento de elaboración. Cuantos más ingredientes uses para una elaboración, más experiencia de nivel alquímico y experiencia de nivel de ingrediente obtendrás. Y mejores pociones elaborarás. Por tanto, deberás usar esos ingredientes sabiamente. Esto, ponerla a la venta, claro. Parece que estamos terminados con todo el trabajo de preparación. ¿Por qué no tomamos un breve descanso mientras esperamos que los clientes lleguen? ¿Por qué no tomamos un breve descanso mientras esperamos que los clientes lleguen? Bien, ya han vendido su primer lote de pociones. Es un buen comienzo. Para saber qué pociones elaborar, pueden consultar las noticias del mercado. Anticiparse a las necesidades de la gente según los sucesos más recientes es una habilidad imprescindible para gestionar un negocio. Eso suena un poco complicado. ¿Un poco? No se preocupen. He tenido la consideración de recopilar las noticias de mercado más recientes para ustedes. Pero, ¿cuánto tenemos? ¿Seis distintas? El restaurante El Buen Cazador está desarrollando un nuevo plato para aquellos aventureros amantes del combate. La dueña de una floristería de Mondstadt está buscando la manera de que sus plantas crezcan mejor y se mantengan en flor durante más tiempo. ¿Y bien? ¿Se les ha ocurrido ya cuál será la próxima poción que vendamos? Entonces intenten cultivar nuevos ingredientes. Estas hierbas han sido procesadas con técnicas de bioalquimia, por lo que poseen diferentes efectos y propiedades. La poción resultante variará según los distintos tipos de hierbas usados. Puedes probar diferentes combinaciones. Está bien, prueben a ver. Lo dice como si fuese fácil. Intenta cultivar ingredientes. Claro. Puedes asignar por separado los ingredientes de cada macetero. Tras cierto número de ciclos de trabajo, los ingredientes madurarán y estarán listos para cosecharse. Tras ello, en el macetero se volverán a cultivar automáticamente los ingredientes que habías asignado anteriormente. Si cambias los ingredientes cultivados en un macetero, su progreso de maduración se perderá. A medida que aumente tu nivel alquímico, se desbloquearán más ingredientes cultivables. Entonces podrás hablar con la ayudante de los caballeros de Favonius para gastar fondos en aumentar tu número de maceteros y así poder cultivar más ingredientes. Parece que ya se han familiarizado con el proceso del cultivo, ¿verdad? Ya llegó la enviada de la compañía de logística. Ella es quien nos proporcionará suministros de forma periódica. Vayan a hablar con ella, ¿quieren? Después podrán decidir qué hacer ustedes mismas. ¿Y de qué te encargarás tú, Lisa? Eso, ¿cómo es que de pronto solo somos nosotras las que tenemos cosas que hacer? ¿Y tus tareas qué? ¿Yo? Mi trabajo es asegurarme de que dominen las técnicas de gestión y alquimia, cariño. Yo siempre estaré aquí para apoyarlas. Mucho ánimo. Así que ya está. Ya no tiene faena. Favon, ya sabía que esto acabaría así. Sí, la verdad es que se veía venir. Es cierto. Saludos, caballera honoraria Charmed y escudera Favonius. Aquí Freda, caballera de la compañía de logística. Es un honor poder conocerlas. Vaya. Parece que la reputación de Paimon ya es conocida por todos lados, pero ¿de qué escudera hablas? Paimon es su compañera. Mis disculpas, parece que usé sin querer un término perteneciente a las novelas populares. Podría decirse que sus hazañas son prácticamente una leyenda. ¡Qué envidia! A mí también me encantaría convertirme en una caballera errante y explorar cada rincón en busca de nuevas aventuras. Una vida así debe de ser muy interesante. Quizás se presente esa oportunidad algún día. Sí, eso mismo espero yo. Bueno, sea como sea, vamos a ocuparnos del trabajo que tenemos entre manos. La gran maestra intendente me indicó que les prestara todo el apoyo necesario para que el negocio vaya bien. Si necesitan algo, no duden en pedírmelo. Me gustaría obtener nuevos suministros. Hemos recibido un nuevo lote de suministros recientemente. Comprueben, si hay algo. ¿Qué necesitan? De todo, pero... ¿Puedo comprarte un frasco? Gotanguloso, claro que sí. ¿Qué es esto? Solo me da para un macetero, así que... Un macetero. ¡Ojo! ¿Peymon alquímica? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La parte del índice de efecto que no haya llegado. A la siguiente cánida se convertirá en nivel de poción de más 0 a más 10, lo que aumentará el precio de venta de dicha poción. El índice de mezclas superior al 100%, usar frascos lujosos o los golpes de suerte también pueden aumentar el nivel de poción. Ah, que hay que tener suerte ahora. Perfecto. Y solo puedo hacer esta. Esperad, esperad. Que tampoco quiero gastar ingredientes. Ay, no se le puede dar la vuelta. Lástima. Vale, ahora ya sí que mejor imposible, ¿no? Frasco ordinario. Un frasco sencillo y sin ornamentos, con una forma relativamente plana que parece capaz de contener gran cantidad de líquido. Ah, me sirve. ¿Y ahora esto? ¿Qué? ¿Lo pongo a la venta? Deberás poner a la venta las pociones que labores. No se pueden vender a la vez pociones que tengan exactamente los mismos efectos. En ese sentido, los informes de mercado serán tu mejor guía de venta. Cuantos más efectos y propiedades de las pociones cumplan con las demandas del mercado, mayor volumen de ventas y ganancias obtendrás. Payment ayudará a llevar un registro de dichos efectos y propiedades en cada ciclo de trabajo, y los actualizará cuando encuentre efectos y propiedades que cumplan con las demandas del mercado. Cuando termine cada ciclo de trabajo, se hará un resumen de ventas de pociones. La calificación dependerá de la cantidad de pociones vendidas. Gracias a este informe financiero, podrás saber qué pociones vendidas cumplieron con las demandas del mercado. Este, este. Hay que poner este. ¿Y... el cultivo cuánto tarda? Tarda, ¿eh? Mmm, vaya. No sé qué he hecho, pero vale. Y... más suministros no creo que tenga esta muchacha, ¿no? Mmm, bueno, sí tiene, pero yo no tengo con qué comprarlo. Así que por hoy, diría que ahora sí, esto ya estaría, ¿no? Genial, hemos vendido un montón. Nos vamos a hacer de oro. Ah, miren, ya podemos recolectar. Ah, miren, ya podemos recolectar. Espérate, 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 que ahora se va a complicar la cosa, lo estoy viendo. Existen 10 propiedades para las pociones, como calidad, resistencia, etc. Al meter dos ingredientes o más, la poción podrá adquirir la propiedad correspondiente. Como máximo podrán tener hasta dos propiedades distintas. O sea, que ahora sí que le meto... Vamos a ver, sería esto, esto, esto y esto. Y le puedo poner dos propiedades, como por ejemplo... Avenida... Y... Relajación. Y... Gracias por ver el video. Y efectivamente así lo tendríamos al completo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No hay que hacerlo porque además creo que daba pelotos. Así que hay que invertir en el caldero. Y podríamos poner otro macetero o comprar otro frasco. ¿Gordigato o flechazo? A ver, estamos en monstruos. Esto puede ser un éxito. Y ahora la cuestión sería, ¿cómo cambiamos el frasco? Si es que se puede cambiar el frasco, espérate. ¿Dónde se hace lo del frasco? Hmm, igual es a la hora de elaborar, ¿no? Puede ser. Pues nada, diría que este ciclo ya estaría también. Parece que la cosa no va mal. ¿Sorbito de café? Espérate, espérate. Vamos a ver porque no sé si tenemos nuevas cosas que igual interesa más. Vamos a poner esto por aquí. Y a ver, tenemos 11, 7, 13, 4. ¿Y no en el frasco? ¿Cuándo se pone? No tengo ni idea. A ver, esto, 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 ¿todo? Y. Mmm, me va a faltar uno. Me va a faltar uno. Porque podría poner este, pero faltaría ahí. Ah, ahí. A ver, de momento casi que este me sirve, ¿vale? Ah, vale, ahora podemos elegir. Perfecto. Completamos el envasado. Bueno, bueno, bueno. Nivel 9 nada más. Si los dos índices de efecto más altos de una poción tienen la misma calidad y alcanzan cierto nivel, se convertirá en una poción híbrida. Estas poseen dos efectos distintos y aunque su precio de venta no es mayor, suelen cumplir más fácilmente con las demandas del mercado. Lo que te asegurará un buen volumen de ventas. Mmm, me viene bien. Me viene bien. Ojo, que a lo tonto ya llevamos más de la mitad de lo que había que... Espérate. Que el primer día ya hacemos... No, hombre, no. No me hagas cambiar. Ay. Así que necesito otro frasco. Si quiero... Vale. Pues voy a comprar ese otro que decía que también era un éxito. Era este. A todos los clientes les resulta estéticamente agradable. Me será. Vale. Y... A ver. Igual me irían bien más maceteros, ¿no? Otro más. O me guardo para... Vale. Vale. O me va a... Oh man. ¡Gracias! 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 Ha desenterrado una estela antigua y está tratando de descifrar el mensaje que tiene escrito Vale, sabiduría y cosas así Supongo que necesitará, ¿no? Voy a necesitar más frascos, por lo que estoy viendo De hecho, todos ellos, por lo que estoy viendo ¿Por qué han desaparecido? Ah, que ya no están Espérate, hemos vendido todo No, sí están ahí Una vez que aprendas la avanzada técnica de superposición de ingredientes Cada vez que elabores una poción Podrás superponer los ingredientes en casillas dentro del caldero alquímico Conforme aumente tu nivel alquímico También lo hará la cantidad de casillas en las que puedes superponer ingredientes Esto está ya todo Había Concentración Y percepción En algún momento ya No acabo yo de ver esta pieza en ninguna parte Sinceramente Y no puede ser que todo el rato me vaya a quedar a una Es que Es que no No la veo en ninguna parte Y otra vez me quedaría una A ver De momento me va a servir, ¿vale? De momento me va a servir Es que claro Es que si hago Y ahora ya no puedo tirar para atrás Vaya Eh, vale Yo había puesto el otro Pero bueno Muy bien Y Es que esto de solo poder hacer una Encima pongo el frasco Que no me sirve Todo mal Todo mal A ver Esta es nueva La gente quiere cosas nuevas Ah, es que sí que puedo poner Y por qué ahora sí puedo Yo no entiendo Pero vale Me sirve Y ¿Me llega para algo más? El último frasco Quizá ¿Desde cuándo vale esto el macetero? Antes no valía esto, ¿no? Pero bueno Ha pasado de 400 A 12.000 Me quieren estafa Ay Ese fallo Hemos obtenido muy buenos resultados Sigamos así Y el éxito será nuestro Nada, hay que hacerlo perfecto Saludos caballera honoraria Saludos caballera honoraria He oído que estás ayudando a Lisa Con la tienda de alquimia De los caballeros Dice que ahora somos compañeras De negocios en Mostad Como antigua cliente De El Buen Cazador Siempre ha respaldado Nuestro negocio Por lo que nos gustaría Agradecértelo Con esta muestra de apoyo Para que la tienda de alquimia Siga creciendo rápidamente Y pueda satisfacer A más clientes Te rogo que aceptes Estos fondos de apoyo Y espero que el negocio Siga yendo viento en popa 3.000 Se agradece Se agradece Objetivo de ganancias Alcanzado Buen trabajo, queridas Jane nos ha proporcionado Fondos adicionales Aquí tienen 15.000 más Ah mira Teníamos que llegar a 50.000 Tenemos ya 71.350 A todo esto Que no se nos olvide Porque por aquí Seguro que tenemos Cositas Efectivamente Y nos faltaría Poner a la venta 6 pociones Más maceteros Y mejorar más El caldero Lo otro ya No da protos Así que tampoco es que sea De vital importancia Correa de negocios Ah mira Que ya tenemos el arma Me sirve Discusión de los sabios Del desierto La podemos conseguir El primer día Perfecto Bueno En serio Quiere 12 Y que le pongo yo ahora Sanación Uy como se está Complicando la cosa certa Que no se nos burra Ah Más No se nos Pero sí, muchísimo mejor Y ahora sí, vamos a cambiar el frasco Ya que lo hemos hecho perfecto Vamos a poner el gemolujoso ¿Cómo se llama? Gemolujoso Y Por supuesto ¡No! ¿Qué dices? Si se supone que tengo que tener Pues adiós Calidad todo de 10 Calidad todo de 10 Vale Esto también lo pedía para las protos Así que Frascos ya estarían Solo nos quedan más heteros Y mejoras para el caldero Uy, sí que tenemos nuevos ingredientes ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡No! ¡Gracias! No sé para qué Si no la tengo a la venta Pero bueno Ahí, ahí Remontando Bien, bien, bien Ah, tarda más No me lo ha parecido Manual de negocios? ¿Qué pasa? Esto Vamos a ver Igual estamos llegando A un punto ya En el que nos estamos pasando Quizá un poquito No sé No sé No sé No sé o no o igual cuanto más más fácil porque tenemos más opciones me he puesto algo porque creo que no me he puesto nada pero porque no me dije solo puedo poner 3 se desbloqueará no supongo y Bueno, pues por hoy ya estaría. ¡Ojo! ¡Esto no me lo esperaba, eh! ¡Ey! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo, Charme! ¡Son Beidou y Eula! Peimon no sabía que ya se conocían. ¡Qué par tan inusual! No nos conocemos desde hace mucho, pero ya somos como viejas amigas. Cosa del destino. Me encontré con la Capitana Beidou en el puerto Dormann. Se dirigía a Mondstadt para comprar suministros, así que me ofrecí a acompañarla. ¡Wow! ¡Eula dando el primer paso para hacer amigos! Peimon no oído mal, ¿no? La Capitana Beidou y yo acabamos de conocernos. No creo que podamos considerarnos amigas, todavía. Solo estaba haciendo mi labor como caballera siendo hospitalaria. Pero si por el camino hemos hecho muy buenas migas, ¿solo era por cortesía? Oh, no, no me refería a eso. Es solo que... Tras mi metedura de pata, pensaba que no querría ser amiga mía. ¿Todavía seguís dándole vueltas a ese pequeño malentendido? Venga ya, si ni siquiera me lo tomé en serio. ¿Malentendido? ¿De qué hablan? Aconteció de la siguiente manera. Hace unos días, mi flota echó un clas en el puerto de Orman, y llevé a mis muchachos a una taberna para que se desfogaran un poco. Y, bueno, tras beber más de la cuenta, algunos hombres empezaron a discutir. Como veía que iban a llegar a las manos, me acerqué a calmar los ánimos. Pero esos dos tipos no quisieron escucharme, así que, cuando la pelea parecía inevitable, usé otra clase de métodos para calmarlos. Dio la casualidad de que Eula estaba de patrulla en ese mismo momento, y cuando entró, se encontró con una escena sumida en el caos. Deja que continúe yo la historia. Hacía poco, habíamos interceptado varias mercancías de contrabando en el muelle del puerto de Orman, así que estábamos reforzando las patrullas. Ese día me encontré con un grupo de caras nuevas, toda una tripulación, así que mis sospechas crecieron. Acabé pidiéndole a la Capitana Beidou el permiso portuario para atracar en el muelle. Como no lo llevaba encima en ese momento, me pidió que lo comprobara yo misma con las autoridades del puerto. Pero insistí en que me acompañara. Pueden imaginarse lo candente que estaba la cosa. Bueno, vos solo estabais cumpliendo con vuestro deber. Yo había bebido más de la cuenta y me propasé con el tono. Al final, Eula me acompañó al navío, comprobó que todo estaba en orden y pudimos dejar atrás el malentendido. Como me sentía algo culpable, la invité a tomar una copa en la taberna. Cuando nos sentamos, nos dimos cuenta de que la conversación fluía y estuvimos de chachara hasta que cerró la taberna. La Capitana Beidou me contó que vendría a la ciudad el día siguiente y yo justo tenía que volver a la sede de los caballeros para entregar unos documentos, así que decidimos viajar juntas. Justo iba a deciros, ya que somos amigas, ¿a qué viene tanta formalidad? Llámame Beidou, simplemente. Cierto, se me había pasado. En fin, cuando regresé a la sede, oí que habían abierto una tienda aquí, así que lo hablé con Beidou y decidimos venir a saludarlas. Así es. Además, tenía curiosidad por ver cómo son las pociones alquímicas de Mondstadt. Bueno, una imagen vale más que mil palabras. Yo siempre estoy en buena forma y ya tengo todas las medicinas que pueda necesitar en alta mar. Dejadme pensar. ¿Tenéis alguna poción para el insomnio? ¿No sueles dormir bien? No. Yo duermo como una osa. Concilio el sueño en cuanto me tumbo en la cama y no me despierto hasta el amanecer. Es solo que tengo una amiga que no logra dormir del tirón, aunque come y bebe bien. No sé si es uno de esos problemas de ricos o es que tiene demasiadas preocupaciones rondándole la mente. Espera, ¿esa amiga de la que hablas te refieres a...? Exacto. A alguien como ella no le son desconocidos los tesoros más raros y valiosos, pero si logra calmarse por completo y dormir bien toda la noche, estoy segura de que esa poción sería el más preciado de su colección. Está bien. Nos pondremos con el pedido enseguida. Gracias por la ayuda. Mira, un encargo... Inesperado. Un bardo de Mostad quiere tener una mejor compostura al actuar para atraer a más y más público. Me pregunto qué bardo será. El equipo de exploradores de Espina Dragón está preparando suministros para garantizar que sus miembros estén en buen estado de salud. Así que sanación... Y concentración, ¿no? Para actuar. Me imagino. Hemos ya casi duplicado lo que pedían. ¡Ey! Que no me llega. Por poco, pero no me llega. A ver, espérate, espérate, espérate. Hemos dicho sanación y concentración. Supongo que será concentración, ¿no? Y... Espérate. Que ahora se complica, de verdad. Espérate. Bueno, espérate. Esta también era otra opción. Y esto, ¿dónde se supone que pretendes que no? Sí, pero no. Porque si no, luego... Y ahora sí, ¿pongo este aquí? ¡No! ¡No! Y le vamos a poner... No sé cuál no ha puesto. Creo que este no lo ha puesto todavía. No, creo. ¡No! 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 ¡Nos độ! ¡No! ¡No! ¡Buen tadillas! A ver, no puede ser No puede ser Que siga sin poder poner No puede ser, hombre Vamos a quitar una de estas que está repetida Carisma Y fuerza Pues quitamos esta y ponemos ¿Y por qué no puedo poner esta? Que me interesaría más poner este igual Si quito este No me dejo Tendría que quitar este para poner este Y si quito este Entonces podría poner este Que se supone que las ventas deberían ser Último macetero ¿Por qué no puedo poner esto? ¿Qué tal la poción? Espero no haberos dado demasiado trabajo Durante tu trabajo De vez en cuando Te visitarán clientes especiales Ayúdalos elaborando pociones Según los requisitos de sus pedidos Igual se supone que Me doy el del gato Genial Parece que mi regalo ya está listo ¿Entonces vas a emprender ya el camino de vuelta? Si regresas al puerto de Ormond Podemos ir juntas Sí Ha sido una buena visita Pero es hora de volver No quiero hacer esperar demasiado a mis muchachos Charmed Paymon Nos vemos a la próxima Espero que vuestro negocio Siga prosperando Charmed En representación de la compañía de reconocimiento Me gustaría expresarte nuestra gratitud Muchas gracias Un regalo así de práctico No se ve todos los días La próxima vez Le pediré a una Que venga Aliyue Traeré A la amiga De la que hablamos Y os invitaré Una buena comida Diez mil Que nos ha dado Y No sé si me llegará No me llega Cuarenta mil La última mejora Increíble Increíble Y puedo mejorar No Bueno 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 Vaya subida ¿No? Carta de Blanche La entrada de Una gran cliente Como tú En el gremio De los negocios Se merece Una enorme felicitación A partir de hoy Tenemos que apoyarnos Mutuamente En Mostad Los vendedores De cada tienda Solemos ayudarnos Los unos a los otros El mundo De los negocios No es fácil Así que para forjar Un ambiente comercial Sano Es necesario Contar con el apoyo De los demás Así ganaremos Más moras Todos juntos Espero que puedas Aceptar este pequeño obsequio Tal y como dicta La costumbre Cinco mil más Por aquí Espérate No sé si ahora Sí que me llegará Que tenemos que ser Nivel nueve Aparte de tener Eso no me lo esperaba Últimas protos Por aquí Las dos que nos quedan De elaborar Una y cinco pociones Con efectos distintos No da protos La mora Libros Y minerales Ya nadie pide nada Que sí Están En la mora ¡Gracias! ¡Gracias! Es que luego no sé si me va a dejar ponerla, pero bueno... Y todavía no puedo comprar esto, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Y... No sabría yo cuál ponerle, la verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que el diseño del frasco sé que les va a gustar más este. Gracias por ver el video. De hecho no me dejan ni cosechar. Ni podemos hacer más pociones ya. Se han ido tanto lisa... Y a ver qué nos faltaría... Pues solamente nos faltaría elaborar... Una poción de calidad intermedia o mayor es lo único que nos quedaría por aquí. No se hagan. No se hagan. No se hagan. No. No. Gracias por ver el video